La refinería Olmeca en Dos Bocas Paraíso representa la búsqueda de la soberanía energética para el país, por lo que es importante esta obra al permitir la autonomía de la producción de gasolinas, aseguró en su visita a Tabasco y vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas. Añadió que la obra en Dos Bocas contribuirá a tener precios accesibles en los combustibles por medio de la autonomía de la producción, proyecto que une a las refinerías ya existentes en el país y a Deer Park, ubicada en Houston, Texas. Dos Bocas representa la búsqueda de la soberanía energética y va a ser muy importante esta obra porque va a permitir que haya autonomía de la producción de gasolina, que como estamos viendo en la crisis hoy energética mundial, pues es fundamental para que el país pueda sostener precios que no perjudiquen a la población porque el aumento de los combustibles generaría una escalada de precios en todos los insumos, mercancías, alimentos, etc. Entonces este propósito de buscar la soberanía energética con Deer Park, con las seis refinerías y ahora con Dos Bocas va a permitir al pueblo de México disponer de gasolina a precios asequibles de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades del pueblo de México y protegernos del vaivén internacional que viene muy fuerte en los próximos años. El vocero apuntó que el que no se disparen los precios de la gasolina permitirá evitar el aumento de los costos de otros productos y estar protegidos del vaivén internacional. Informó para Noticias TVT, Flor García. Gracias. 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 Gracias.